Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas tecnológicas y tecnológicos? Pues les doy la bienvenida a este nuevo video. Bueno, pues, ¿qué crees? Pues el día te voy a enseñar cómo puedes buscar fuentes de información confiables en Internet. Sabemos que hay un montón de sitios, pero en realidad, ¿cuáles son los confiables? ¿Cuáles puedes tú detectar? Que en realidad vienen de una fuente con una base informativa confiable. Bueno, pues sin más ni más, te invito a que te quedes aquí con nosotros. Y bueno, pues ya empezamos con esta información. Seas bienvenida y bienvenido. Y bueno, pues así es, amigos. Fíjense, para saber qué criterios nos dicen que estamos buscando en una fuente confiable, Dice, somos afortunados por vivir en la era de la información. Tenemos en nuestras manos todo tipo de datos de forma instantánea. ¿Qué nos resuelta una riña familiar en solo unos segundos de búsqueda? Bueno, eso es lo que dice por acá. Pero tener disponible tanta información puede ser un arma de doble filo. Tienes que tener en cuenta que no todo lo que encontramos en internet es cierto. Por lo tanto, es importante ser cuidadosos y rigurosos cuando investigamos un asunto. En la red convergen opiniones, investigaciones, relatos inventados o conocimientos científicos. La clave para elegir la fuente de información confiable es atender estas siguientes tres características que te voy a mencionar. En primer lugar, tiene que tener un autor. Todo, todo la información confiable debe de tener un autor. Dice, encontrar el autor de una información en internet puede ser complicado en los documentos oficiales y artículos académicos. Puede resultar más sencillo, sin embargo, los blogs y páginas web no siempre incluyen el nombre de la persona que lo redactó. Entonces, la persona que lo redactó es el autor. Por lo tanto, si no lo tiene, no es una fuente confiable. Propósito y objetividad. El motivo que ha incentivado a la creación web, bueno, pues es ser la clave para determinar su fiabilidad. Por esta razón, dirigir el contenido a un público en específico puedes enseñar de calidad, así como tener unos valores y objetivos empresariales prefijados. O sea, que si un sitio web se dirige a un tema en específico, bueno, significa que tiene un propósito y un objetivo de informar a ese tipo de población en un tema en concreto. Actualización, un sitio actualizado, un sitio vivo, un espacio donde se incluyen nuevos contenidos para dar respuestas a las demandas y necesidades que surgen. El interés por el usuario muestra un compromiso por la información veraz. Y bueno, pues, ¿qué creen, amigos? Que, pues, tengo que, tenemos aquí un ejemplo. Tenemos que hacer la investigación de estos conceptos. Nos dice por acá, investiga el significado en los siguientes conceptos. Entonces, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? En este caso es mercadotecnia social. ¿Cómo saber cuando un sitio, pues, es confiable? Nosotros abrimos Google, ¿no? Tal cual. Entonces, tenemos Google, ya sabes, empezamos la búsqueda y ponemos aquí mercadotecnia social, ¿no? Que es lo que nos solicitan. Pero, en este caso, yo sí te recomiendo que, por ejemplo, pongas primeramente PDF. ¿Por qué? Porque PDF te va a mostrar, obviamente, documentos que provengan de escuelas, de instituciones educativas, de organizaciones. Y, ahorita, vamos a abrir uno de ellos. Por ejemplo, este, mira. Este viene de una universidad que se llama la UAEH.edu.mx. Nos vamos a abrirlo. Le vamos a dar un clic. Y, mire. De este lado, pues, ya nos aparece aquí. Vamos a ver si cumple con las características de una fuente confiable. Por ejemplo, aquí estamos viendo el autor. Perfecto, amigos. Esa es iniciativa de que es una fuente confiable. Maestra Elba Mariana Pedraza Amador. Y es importantísimo la institución de donde se está redactando este documento. Que es la Escuela Superior de Tizayuca. Licenciatura en Gestión Tecnológica. ¿Cuándo fue publicada? También es importante que tenga una fecha en específico. Este fue de enero a junio del 2019. Entonces, bueno, pues, tiene aquí un resumen. Presentación. Tiene palabras claves. Bueno, viene en otro idioma. Entonces, acá nos va diciendo qué es lo que significa. Qué es el marketing social. Y todo lo que estamos buscando. Y aquí, pues, obviamente, este es lo que tenemos. ¿Sale? En este mismo, pues, obviamente, si la misma fuente consulta otro autor. O consulta, pues, obviamente, pues, otro fuente de información, lo tiene que mencionar. Por ejemplo, nosotros aquí mencionamos la información. Pero acá nos dice que es del autor Martín Castrejón del 2017. Entonces, aquí es importantísimo siempre ver todo eso. Y básicamente, pues, esa es la información. Referencias. Muy importante que tenga el trabajo o el lugar donde estés investigando que tenga referencias. En este caso, investigaron en todas estas páginas para poder presentar el documento que vimos con anterioridad. Ahora vamos a ver otro. ¿Sale? Por ejemplo, Wikipedia, ¿no? Muchos utilizan Wikipedia. Wikipedia, ahora vamos a ver si Wikipedia cumple con las mínimas, pues, características de una información confiable. Fíjense. Aquí, obviamente, nos dice el concepto. Nos dice el concepto. No hay autor. Si ustedes se dan cuenta, nada más nos menciona, pues, solamente conceptos en base a ciertas personas. Pero, como tal, no hay un autor que redacte este documento. ¿Sale? Es como una Wikipedia. Una, este... Pues, una consulta. Una consulta casual, se podría decir, ¿no? Pero para colocarlo en nuestro documento, pues, no está al completo. ¿Por qué? Porque, si te das cuenta, sí cumple con una, que es la bibliografía, bibliografía. Pero no tiene autor. Obviamente, no tiene una institución que lo respalde. No tiene fecha de emisión del archivo del documento. Dice, este... Dice, este artículo o sección necesita ser wikificado. Por favor, edítalo para que cumpla las conversiones de estilo. O sea, que puede venir una persona y lo puede editar. Entonces, imagínense que venga una persona y lo ponga conforme en base a lo que él ve. Porque sabemos que una cosa es la opinión de las personas y otra cosa, bueno, pues, es la realidad del tema en que vamos a estar buscando. Entonces, sí es muy importante, amigos. Yo lo que les recomiendo siempre es que busquen en PDF porque de esa manera se van a encontrar documentos que provengan de, pues, de organizaciones. Por ejemplo, este viene en una organización. Fíjense. Acá vamos a ver, miren, aquí viene de Inel, Invenio, perdón. Aquí viene un correo electrónico. Dice, Universidad del Centro Educativo Latinoamericano Argentina. Aquí nos dice los autores. Nos dice el título. Por ejemplo, nos dice cuándo fue impreso o emitido, que se fue en el 2012. Universidad del Centro Educativo Latinoamericano Rosario Argentina. Y eso nos habla muy bien del documento porque está sustentado, tiene autores, tiene una institución que lo respalda y todo esto. Entonces, como ustedes pueden ver, viene en español, viene en inglés. Y acá tiene, pues, obviamente, pie de página. Tiene por acá, este, eh, encabezado de página. Ya se me había olvidado. Pero aquí viene toda la información. Entonces, esto sí puede ser utilizado para que nosotros podamos hacer nuestras investigaciones. Porque, obviamente, hay que verificar de qué se trata, autores y todo este tipo de cosas. Vamos a ver si al final utilizaron algún tipo de fuente de información. Sí, miren, aquí están las fuentes de información de dónde lo tomaron. Porque sí es importante, pues, siempre tener a la mano toda, toda la información y saber que viene de un lugar que es confiable. Si ustedes se dio en cuenta, Wikipedia no es un lugar confiable porque cualquier persona lo puede venir y lo puede editar. Entonces, esto es muy importante, amigos, para que ustedes hagan sus investigaciones correspondientes y puedan, pues, obviamente, en este caso, que a mí me solicitan, pues, conceptos. Este me gustó mucho. Pueden investigar varios, pero, si ustedes se dan cuenta, pues, cumple con estas características, principalmente las fuentes de información confiable. Entonces, ahí hay que tenerlo. Y, bueno, pues, espero que esta información les haya gustado, amigos. Si es así, te invito a suscribirte, te invito a darle like y, bueno, pues, a seguirnos aquí en nuestro canal de computación. Que tengas un excelente día. Y, bueno, pues, nos estamos viendo. Que tengas, pues, un próspero día. Y nos vemos en otro video más. Que estés muy, muy bien. Chau, chau. Chau.